Rompieron con el monopolio de décadas de los taxistas amarillos en la Gran Manzana. Ahora los miembros de la industria libre podrán recoger en las calles de Nueva York sin temor a recibir multas. La ciudad de Nueva York está en victoria. Ganamos no solamente, esto no es ganar un grupo y otro no. Yo creo que ganó la ciudad de Nueva York. Ganaron las personas que utilizan nuestros servicios, ganaron los dueños de bases, ganaron los choferes de la ciudad de Nueva York. La ley permitirá la venta de 18 mil licencias para recoger pasajeros legalmente en la calle Norte de la calle 96 en Manhattan y en los condados, excepto los aeropuertos. Algo que por año fue una práctica ilegal en la ciudad. Para los más de 40 mil choferes, en su mayoría dominicanos, es tiempo de regocijo en este comienzo del 2012. Este es el día más grande para mí, porque soy un padre de familia, tengo dos niñas, mi esposa y tengo que pagar hasta el bus de mi niña a la grande, porque es un área media peligrosa donde vivo. Este es el futuro de mis hijas, que pienso echar para adelante, muy fuerte. Las licencias estarán disponibles solo para taxista que hayan recibido la licencia al menos un año antes de que se hayan emitido los nuevos permisos. Las primeras 6 mil licencias serán ofrecidas en los próximos 12 meses. La ley también autoriza la venta de 2 mil nuevos medallones amarillos. La ciudad de Nueva York, Mayra La Paz, Super Noticias.